Hola querido amigo, Dios te bendiga. Mi nombre es Elías Linero y estaré contigo en tu matutina Carácter. El título para la matutina de hoy es Todos cuentan. El versículo para memorizar es Mateo capítulo 18 versículo 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El premio Nobel de Literatura, Samuel Joseph Agnon, escribió Huésped para una noche. Una novela que describía a las comunidades judías decadentes de la Europa del Este. En cierto fragmento se relata una situación que nos parece sorprendente. La necesidad imperiosa de la presencia de un hombre judío para que se pueda orar o leer la Torah. Y es que en el judaísmo, para ciertos ritos, es obligatorio que haya 10 varones adultos. Si no se llega a ese quórum, que ellos llaman Ninjan, no se puede realizar actividades como orar, bendecir o leer los libros de Moisés. Así también era en la época de Jesús. Las actividades de la sinagoga estaban muy reguladas. Primero se leía un texto del Pentateuco y se traducía a la lengua que todos hablaban, el arameo. Se realizaba un comentario de dicho texto para pasar a leer otro de los libros proféticos. Ese último también se comentaba. Las oraciones y bendiciones seguían un proceso muy marcado. Era, sin embargo, imprescindible que fueran 10 varones adultos. La palabra Minan significa los que son contados. Y hasta que no eran contados 10, no existía la posibilidad de ser congregación. Un día llegó un joven rabí y desmontó todas esas normas de funcionamiento. Dijo, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Una frase herética a los oídos de los doctores de la ley porque implicaba, entre otras cosas, que era Dios. Una frase revolucionaria para los burócratas de la religión porque afirmaba que la presencia divina no requiere más que sencillez e interés. Con dos, para Jesús ya existe iglesia. No se necesita nada más que un par de personas y Jesús. Solo eso. Hemos de comprender que todo es mucho más sencillo. Que muchos de nuestros protocolos y normativas deben ser solo un poco de color en la relación con Cristo. Nunca un obstáculo para acercarnos a Él. Como dice Elena G. de White, Dios posee una iglesia, no es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. Pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. La clave es Jesús en nuestras vidas. Es curioso porque para Dios en la iglesia, todos cuentan. Que el Señor te bendiga y nos vemos en otro episodio de Tu Matutina Carácter. Tu Matutina Carácter. Gracias por ver el video.